El futuro que no viene No me mientas, esa herida tiene algo que ver con Rey Bueno, está bien, Sandro Está bien, pero fue un accidente, no fue a propósito, ¿entendés? No es como vos pensás Él sin querer me empujó, entonces yo me caí con una vela Ah, que empujó, y vos decís que fue sin querer Que no fue a propósito Un tipo con la fuerza que tiene él, que es boxeador No puede empujar a una mujer como vos Ay, pero Sandro Pero nada, te pegó Y no me mientas, te pegó y entendélo de una vez Bueno, además, te quiero decir otra cosa ¿Qué? El otro día en el bar, yo Te dije la mentira más grande de mi vida Porque yo a vos te quiero Sí, yo te amo Y estoy dispuesto a no perder la oportunidad que tengo esta vez De estar con vos Estoy dispuesto a alargar a Milena Yo sé que la voy a lastimar Pero... Y a... A bancarme a todo Tus idas, tus vueltas, todo Estoy... Me animo a lo que sea Porque te conozco como nadie Y sé que sos una buena persona Y sé que vas de frente Y conseguís lo que querés Y yo sé que... Que vos a mí me querés Sí, yo te quiero Lo que pasa es que no te quiero lastimar Bueno, pero déjame probar Déjame intentar Te prometo que te voy a entender siempre Que te voy a comprender Que nunca te voy a lastimar Ay, yo sé que no me mentí, Sandrito Atendé, atendé porque... A ver si es de las promociones ¿Hola? Hola, pa ¿Qué? ¿Pero cómo está ahora? ¿Dónde está? Bueno, voy para allá Voy para allá Chapa ¿Qué pasó? No, que Ray tuvo un accidente Lo atropelló un auto ¿Cómo? Me parece que uno que yo conozco Tenía un poquito de hambre, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que las minas esas de mi vieja Son las mejores Ay, qué comprador Mirá, mirá todas las que te hice Así que aprovechábamos vos de darle No, de alguna, hija De alguna Che, Valentín ¿Y tu novia no te dice nada Que venís a comer acá lo de tu mamá? No, ¿por? No, qué sé yo Porque a mí me daba celos Que Pedro se fuera a lo de la madre Y se escuchaba que decía algo de eso Mi mamá hace las mejores milanesas del mundo Lo mataba No, no, Griselda no No, es divina Es más, ella me dijo que ven A comer de vez en cuando Como ella hasta ahora casi siempre está laburando Ah, claro Sí, la requiera mi vieja Griselda Qué suerte, ¿no? Eso que nos llevemos así también nosotros, ¿no? Mirá, la verdad, te digo La verdad, la verdad A mí me parece raro Que una chica que tenga tan buena onda Le haya traído a Luis Esas fotos pornográficas Querida Querida Pensalo ¿Había alguna posibilidad de que te cayeran bien? ¿O que te cayeran como la mona? Como si fuera poco Lo que tenés que aguantar Todo lo que está diciendo en el barrio La gente Lo que está diciendo ¡Cállate la boca, Crilia! Ay, no le da caso, mi amor Vos sabés que Vos sabés que yo cambié Yo estoy re canchera Re liberal, ¿viste? Además, querés que te diga Esas fotos son re artísticas Igual Luis Igual, mi vida Igual Esa chica No te las trajo Con buenas intenciones Y sabés qué Te lo firmo yo Clelia Picolotto Ex-D'Alessandre Bueno, basta, Clelia, ¿no? Mi Dios ¿Dónde voy a conseguir trabajo en este país? A los 40 sos viejo para laburar Pero joven para morir, che ¿Hablas con el diario ahora? No, ok No consigo nada, mi amor No parece nada No sé qué voy a hacer No sé Bueno, está todo así, mamá Eh, sí, está todo así, viste Pero no me vas a aflojar Sí, no me vas a aflojar Cada vez es más difícil, viste Cada vez una se viene más grande, además Escuchame Te voy a dar una buena noticia Así se te cambia la jeta A ver Levantale el ánimo a esta desocupada Mirá, estuve pensando Y... Podría ser que el departamento está vacío Yo me... ¿Eh? Me pude ir a vivir ahí No, ¿qué me estás diciendo? ¿Me venís a levantar el ánimo O a bajarme el ánimo? No, así no se lo alquilás a un extraño ¿Pero qué departamento? ¿Pero qué vas a...? ¿Qué departamento? Si vos no tenés ni para apagar la luz del baño ¿Qué estás diciendo? Y pero me las arreglo, mamá ¿Pero cómo te las arreglás, hijo? No, el departamento no está para que vayas vos, mi amor Tenemos que sacar un peso del departamento, ¿entendés? Hay que alquilarlo el departamento ¿Pero qué bueno me tenés confianza a mí? ¿Pero cómo te voy a tener confianza, Fede? ¿Qué me estás diciendo? Y pero al final es siempre lo mismo Y porque... Pero no es que sean los mismos ¿Pero qué soy yo? ¡Ay, Dios mío! Pero soy un boludo al final No, no confías en mí ¡Hablame bien! Te lo pido encarecidamente ¿Y qué carajo tengo que hacer, loco? Pero no te voy a meter en el departamento El departamento es mío, yo lo que quiero, aparte ¿Para qué para hacer? Que me vengan todos los vecinos en masa A quejarse por el ruido que hacés Y por los olores que salen del departamento ¡Pero no, déjame eso! ¡Hablame bien! ¡No me faldés el respeto! ¿Pero qué estás diciendo, loca? ¡Hablame bien, ¿entendés? Bueno, me voy igual Me voy igual ¿Cuál es ese problema? No te vas a ir igual Te vas a ir haciendo a los 21 A los 21 el departamento va a ser tuyo Ahí te vas Bueno, vamos Perdón ¿Qué te metés? ¿Qué te metés, mamarracho? ¿Será posible? ¿Qué te metés? Estoy hablando con mi vieja No te metés Hablale bien, ¿eh? Hablá bien, no faltés el respeto a nadie Yo hablo como quiero Hablo como quiero, estoy en mi casa ¿Eh? Otra vez, mi Dios querido ¿Otra vez? ¡Otra vez, che! ¡Váme a chagar! ¡Maleducado! ¡Chao! ¿Será posible, che, te pide? Pero bueno, claro Tranquilízate Son caprichitos de una adolescente No, no tenés por qué ponerte No, 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 no Tengo que alquilar ese departamento Ya, León, ya Bueno, y que sea la última vez Que decís una cosa así Delante del nene Luis, no te la tomes conmigo Me indigna que esa chirusa Se haga la buenita Delante de Valentine Y luego venga y te traiga la foto Para reventártela y él A lo mejor vos tenés razón, ¿no? Pero yo no me puedo enojar Con la chica esa Si el nene después no viene más a casa No, en eso tiene razón, Luisa Además es cuestión de tiempo Valentín se va a dar cuenta Con quién está Cuestión de tiempo Sería que no vaya a quedar embarazada Que debe estar buscando Claro Es lo único que le falta Para engancharlo a Valentine La muy bicho El futuro que no viene El pasado que...